La fase final nacional de los Juegos Intercolegiados 2023 llegó a su fin. Recordemos que el evento se llevó a cabo en las ciudades de Bogotá y Valledupar, donde se reunieron cientos de deportistas de diferentes disciplinas para competir y así convertirse en los mejores en sus categorías. Los jóvenes deportistas boyacenses obtuvieron 13 medallas de oro, 15 de plata y 17 de bronce, para un total de 45 medallas en estas justas, permitiendo al departamento entrar en la lista del top 5. Boyacá se quedó con el cuarto lugar del medallero general. La gran actuación de los 100 atletas boyacenses que hicieron presencia en estas justas se refleja en la obtención de pereceas en 7 de las 8 disciplinas en las que estuvieron presentes, entre ellas natación, atletismo, fútbol sala, tenis de mesa, patinaje, fútbol de salón y la última de ellas en la jornada final en ajedrez, siendo la nadadora duitamense Sara Sofía González Blanco la gran estrella de la delegación con la obtención de cuatro medallas de oro y una de bronce. La alegría y el orgullo de ser boyacense se siente en todos los eventos deportivos. Joana Morales, deportista boyacense, envía el siguiente mensaje. Bueno, durante estos tres días en las competencias de Juegos Intercolegiados estuvo muy chévere ver todos los departamentos participar, incluyendo el de nosotros, Boyacá, y pues esperar mi prueba, que fue muy dura, empezamos muy bien, manteniendo ritmo y luego los últimos 600 que fueron el remate y pues me intenté quedar y después en los últimos 100 remate con el departamento de Antioquia y gracias a Dios se me dieron las cosas y quedé en primer lugar y pues me siento muy orgullosa de tener esta medalla de oro representando a mi departamento Boyacá porque he luchado mucho en el proceso y a pesar de lo fuerte que ha sido, aquí se están dando los frutos. Por su parte, Meyer Valderrama comparte la alegría de colgarse la tan anhelada medalla de oro durante estas justas. A mí me pareció muy bacano pues todo esto de los intercolegiados, este año fue muy organizado a comparación de otros años y aquí la representación de Boyacá fue muy grande a lo que fue años pasados y me parece pues a mí espectacular de ganar la medalla de oro pues porque fue mi sueño desde bien chiquito y pues de ganarla a mi hermano también porque él no pudo coger la medalla de oro y yo se la cogí, entonces para mí significa mucho y ganarme la beca más. Entonces pues esa es mi opinión y también de que los muchachos de acá de Boyacá siempre nos comportamos y todo, entonces... Entre las últimas medallas obtenidas en las competencias de ajedrez, Valentina Melgarejo reconoció que la competencia estuvo bastante reñida pero su persistencia la posicionó como una de las mejores en estas justas. La competencia albergaba muchísimos jugadores nacionales incluyendo la actual campeona nacional sub-18 y su campeona nacional también sub-18. Las modalidades clásico rápido y blitz, todo fue muy difícil porque pues empecé de menos a más. En el clásico fueron partidas muy, muy, muy duras, muchas las tenía ganadas y cometía errores que me bajaban de la tabla. En el rápido estuve siempre en la lucha pero el desempate nunca me hizo quedar en el podio entonces quedé cuarta. Y en el blitz no pude aflojar y le gané a la campeona, a la sub-campeona, le gané todas las duras y se logró. No, esta medalla es como la culminación de todo el trabajo que se ha hecho durante muchos, muchos, muchos años de mi papá, de mi mamá, míos, de mi entrenador, de todas las personas y de Deportes Boyacá que me ha apoyado porque gracias a ellos también fue a Juegos Nacionales el año pasado, fuimos a México, fuimos a mil torneos preparatorios que elevaron muchísimo mi nivel y lograron que igualara mi nivel al de las otras chicas. No olviden que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la disputa de los Juegos Intercolegiados 2024 donde se espera seguir contando con grandes jóvenes deportistas boyacenses.